Música No quiero jugar mi suerte por ti No puedo con mi pequeña vivir Y pronto estaré de aquí Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero lo barres Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar Las manchas de miel Sufriré mal de él Yo nunca supe actuar Y mis labios se ven Muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de aquí Muy, muy lejos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Las rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos Ahí me voy otra vez Ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel Y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes Que me hagan sufrir Mejor le digo adiós A tu boca de anillos A tu boca de anillos A tu boca de anillos Mejor le digo adiós